Muy buenas damas y caballeros ¿Quieres ser el que a pasear? ¿Me vas a dejar empezar? ¿Me dejas? Muy buenas damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinemascomics.com Los emisarios de la verdad y Luis Tosar Regresan para poner los puntos sobre las cies Y es que no nos deja más remedio Es que yo no quisiera hacer esto, pero lo tengo que hacer Así que... ¡Ay cariño que te he hecho! Bueno pues, venimos a hablar del... Bueno se ha confirmado el nuevo papel de la cantante y chica Disney Zendaya en las nuevas películas de Marvel Studios Va a ser Mary Jane Watson Mary Jane Watson o Marijuana Marijuana Juárez supongo que será la traducción A ver, el chiste es, no es que nos quejemos porque sea latina, no nos quejamos porque sea cantante, no nos quejamos porque el papel de Mary Jane tiene un aspecto que ha sido su emblemático toda la vida desde los años Es que es de los años 60 O sea, dime que no hay pelirrojas Problema Dime que no hay pelirrojas caucásicas La compañera de Zendaya en la serie... ¿Te vas a poner tú aquí? Shake... Shake it up Shake it up de Disney Su compañera Belthorne Belthorne Está... queda el perfil Bueno pues no hay Zendaya Ahora viene el gran chiste El del casting Yo lo digo, ahí va el gran chiste Yo todavía no le pongo Pegas a que sea esa chica O sea, a ver, si me respetan el personaje a nivel del trabajo, de historia y todo esto Puede funcionar como cambio... Yo, yo, así, 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 así empezó Cuatro Fantásticos de Josh Trank Así, así... El problema es que todo el casting de Spiderman Excepto Tom Holland y Marisa Tomei Empieza a cantar demasiado A mí me huele... A serie adolescente A mí me huele a High School Musical, tío A una peli adolescente Y eso puede ya pesar mucho sobre el desarrollo No tengo nada en contra de la raza No tengo nada en contra de que sea el cantante Me la sopla El aspecto, pues mira Eso lo dije yo, no sé con quién lo hablé Hace poco A mí me da igual, pero... Lo voy a poner así Me jode, por ejemplo, más que a Aquaman le hayan puesto el aspecto que tiene Porque a Aquaman debería ser siempre rubio y de ojos azules Porque eso, aspectualmente en Aquaman es muy importante que sea rubio y de ojos azules Porque eso marcaba que lo echara entre Atlantis Porque estaba maldito por eso Es cierto, es cierto Ahí es muy importante Dile a Azak Dile, dile, ya ha visto qué importante es Bueno, señor Y ahí está Azak en el día así Con los cómics La obra de las tónicas de Atlantis de Peter David Debes haberte leído Por eso Aquaman es rubio Quiero decir, ese detalle Pero eso es importante en la historia En la intrahistoria En el desarrollo de la personalidad Que sea o no sea pelirroja Pues puede que nos mate la intrahistoria La personalidad El carácter de Mary Jane Pero Ni peros ni hostias La han cagado O sea, la han cagado O sea, es así Han hecho a Flash Thompson Que no es Flash Thompson Han hecho a Mary Jane Que no es Mary Jane Y yo estoy temiéndome lo peor Porque la próxima confirmación será Atención Esta es Gwen Stacy Y saldrá una coreana O saldrá yo que sé Me digo Así que ya no sé qué van a meter Es que personalmente lo digo No me importa la raza El aspecto Mientras observaran al personaje Y lo hicieran bien Te voy a decir una sola cosa Por ejemplo De Flash Thompson Ya el aspecto De Flash Thompson No es el de un matón Es que ya lo ves Y dices Yo voy a decir una cosa Pero de verdad Y lo pienso de verdad Y lo siento a que le moleste Pero qué pasaría Si de repente A Pantera Negra Lo pusieran blanco Se liaría partísima Se liaría partísima Racista No sé qué Tal y cual Pero es que macho Es que es normal Al final te cabrean Al final te puedes cabrear Hay personas que tienen Una raza Un ciertos detalles Como lo que he dicho De Aquaman y el pelo rubio Por su idiosincrasia Y su creación Pero el problema de Meridian Es que sí que quieren crear Si lo que van a crear Desde el punto de vista Desde la adolescencia Para adelante A ver Que crean Porque como me creen Una Meridian Huele a musical Huele a musical Que mata Y ya verás como George Whedon Empieza a decir Oye Quiero dirigirla Tenemos un gran problema Claro Quiero dirigirla A mí me hubiera hecho Fly Fly Por Fly Fly Me perdono cualquier cosa Y de hecho deberías saber Que en los capítulos musicales Yo lo que hicieron con Ultron No lo perdono Es que yo no lo perdono Ya fue de Disney Just te perdonamos La Bruja Escarlata Y Mercurio No son mutantes No pero eso también Es exigencia de la Disney Es que no puede utilizarlo No puede utilizar los mutantes Ya 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 Esta es para que los metes Porque la Bruja Escarlata Mola Tampoco la viste Se parece a Bruja Escarlata Por la punta lava ¿A qué? A Bruja Escarlata Se parece por la punta lava Es que Bruja Escarlata Tienen que haber cogido Ahora vamos a ser Otros también directores de casting En fin No, no Es que el problema es que Si ya en principio No respetan al personaje Con el asunto Mal vamos Pero es que viene Pero una pregunta Es que viene de Flash Thompson Y hará esto A ver ¿Tú tenías quejas Con Kirsten Dunst Como Mary Jane? Sí Sí Porque no es Se agarró también el origen No, no, no Pero aspectualmente No le das ningún problema Pero tenía aspecto De que tenía 50 años Yo la veía demasiado mayor Para ¿Y Emma Stone De Gwen Stacy? Uy A que te meto A que te meto A que te meto Un puñetazo en la frente Ahí voy con todos los problemas A que te meto Un puñetazo en la frente ¿Qué has dicho de Emma Stone Como Gwen Stacy? Shhh Baja Bájate un puntico Ahora El detalle es O Gwen Stacy O Mary Jane El problema que tienes es El personaje fallaba No la actriz El personaje Y segundo El personaje que se tendrás En las películas Spider-Man de Raimi Esa adulta Pero te repito Es adulta La Christian Dance Está bien elegida Porque era la versión adulta No hablaban del instituto Que es donde está La primera ¿Cuánto tiempo está el instituto? Machote El principio El origen El principio Y punto Y según avanza Es el último curso Es el último curso De instituto Y salen de ahí Ponte a la película otra vez Machote Pero si van en el autobús Al principio de la peli Sí Pero el final de la puta Película No Ya están ahí En el entierro Super motivados Toda la vida Juntos al instituto Y está enamorado de ella Y la miré en secreto Como si fuera ahí Bien Repito Casi así Un niño rata De hecho Si iba con Gwen Stacy No iba con No Mary Jane Iba con ellos Y también iba con Y viene después La mujer La mujer La mujer La mujer La mujer de su vida Siempre ha sido Gwen Stacy Te recuerdo que llegó Con el capitán O sea es posterior Mary Jane es el polvazo O sea es la tía Que es brutal O sea que es que además Hasta el autobús Cuando se metió en el cuerpo De Peter Parker Que fue el Lo primero que dijo es Pero como este tío Es tan subnormal Porque estaba cenando Con Mary Jane Y dijo Pero como puede ser tan imbécil Y hay un pelano A los pechos Literalmente Que ahí se lo marcó El dibujante Y creo que era Humberto Ramos Por cierto Bueno en serio Que dejéis un comentario En plan Si a mi me gusta A mi no Ya hay gente Que me ha puesto por Twitter Que no le hace ni puta gracia A mi no me hace gracia Que todo tenga que cambiarse Yo entiendo Que haya que hacer Multiculturalidad Y todo eso Yo lo entiendo Pero por qué Por qué no metes un personaje nuevo Tío Es lo que yo me refiero O a alguien que sea De su raza Y que tenga sentido En la trama ¿Sabes? A mi lo que me mata Yo digo no es el casting Es el hecho de que No me parece que vayamos a ver personas O integrarlo luego en los cómics Para mi El primer fallo para mi es Eso es lo que yo no acepto Para mi el fallo es transformar Eso no lo acepto O sea Tienes que cambiarme a mi los cómics Por culpa de que tú quieres ver una película Integrar Integrar un nuevo personaje Integrar un nuevo personaje En la puta serie Porque a ti te ha dado la dana Como si no hubiera personajes En Spiderman Que tiene una galería de personajes 100.000 personajes tiene Marvel Pero que Igual 5.000 son de Spiderman solo Porque joder Tiene una cantidad de personajes Que le hemos venido hablando ¿Te acuerdas? Oye ya está Tío ya está El primer video Solo digo eso Bueno da igual No vamos a salir a mamá Si no lo tienes Ha estado por culo Venga Te vas a perder la amistad Con videos como este Con películas tan malas No hombre Que yo te quiero Pero no te vuelvas a meter Con Emma Stone Por favor Un ardo a la frente Una pedazo de actos Una berza a la espalda ¿Te parece? No hablaría más cosas Si no es una berza a la espalda Ala un ardo a la frente Berzas a la espalda Y Emma puedes llamarme Cuando quieras No tengo problema Es él Lleva a Green a la puerta Que se acaba de marchar No Emma Por favor Ala señores Déjanos un comentario Zendaya sí Hashtag Zendaya sí Hashtag Zendaya no Hashtag J J Jane Tú eres MJ Ay marijón Ala un ardo De verdad Zendaya High school music High school spiderman Así se va a llamar el video High school spiderman ¿Te parece porque estoy bailando?